A continuación tendremos el panel sobre Jurisdicción Especial Indígena y Derechos de la Mujer. En este participará Fanny Curiru Castro, representante del pueblo Huitoto. Dunen Caneivia Izquierdo, representante del pueblo Aruaco. Ángel Robles Epiayú, representante del pueblo Huayú. Y como moderadoras, la doctora María Victoria Velázquez Marín. Ella es magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle. Y la doctora Marigenir Viteri, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño. Doctores y mis queridos invitados para este panel, es un honor que nos acompañen en este conversatorio. Doctora María Victoria Velázquez, bienvenida y bienvenidos a todos. Tiene usted la palabra. Muy buen día, un fraterno saludo de bienestar y prosperidad para todos. Ante todo, es importante manifestarles que es un honor para nosotros participar en este panel. Nuestros agradecimientos especiales a la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial y en especial a nuestra presidenta, la doctora Estela Yanet Carvajal. Para comenzar, diremos que es importante recordar que nuestra Constitución Nacional establece que Colombia es un Estado social de derecho pluriétnico y multicultural, protegiendo así nuestra diversidad étnica y cultural. Asimismo, tanto nuestro ordenamiento interno como los tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia, reconocen que nuestra población indígena es minoritaria. Por tal razón, merecen una especial protección constitucional. Es por ello que les invitamos a todos ustedes a que reconozcan la valía de nuestras comunidades indígenas. Su gran cantidad de valores, su cosmovisión, sus usos y costumbres enriquecen a diario nuestra diversidad cultural. De igual manera, también nos ayudan a establecer un orden social y ecológico a nivel mundial. Es por esto que en este panel tenemos tres grandes invitados así. Fanny Kuriru, perteneciente a la etnia Huitoto. Ángel Robles, perteneciente a la etnia Huayú. Dune Muela, perteneciente a la etnia Arhuaca. A quienes les realizaremos cuatro importantísimas preguntas. La primera, ¿cómo es la organización social de sus distintas comunidades? Segunda, ¿cómo se imparte justicia al interior de su comunidad? Tercero, ¿la mirada de la comunidad frente a la pandemia generada por el coronavirus o COVID-19? Y por último, ¿la situación de la mujer al interior de la comunidad? Cuando finalicen nuestros compañeros, entonces la compañera Marigenín Viteri, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, realizará las conclusiones pertinentes. Así pues, que siguiendo nuestro orden, bienvenida nuestra compañera Fanny. Te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes. Gracias, doctora Victoria y todas las compañeras que se encuentran en este panel. Bueno, yo soy Fanny Cuiru, del pueblo Huitoto de la Amazonía colombiana. Soy la coordinadora en Mujer, Niñez y Familia de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana. Para responder las preguntas, me voy a ir a lo más chiquito que tenemos nosotros como pueblos indígenas, la comunidad. Entonces, yo soy del Clan Jito Magaro. En mi comunidad aún prevalece la organización Clanil, donde el jefe del clan es la autoridad y gobierno propio. Esa autoridad la tiene no porque sea elegida en un congreso, sino por sus saberes ancestrales y tradicionales y porque también lo ha heredado por linaje desde sus ancestros. Y son familias que pertenecen a esos linajes guerreros y sabios. Entonces, eso le da la autoridad y el gobierno todavía a nivel de clanes y de comunidad. Sin embargo, en el relacionamiento con el gobierno nacional y los otros gobiernos territoriales, tenemos jóvenes que ocupan cargos administrativos de acuerdo al Decreto 1088 de 1933 y la Ley 89 de 1890. Es decir, cabildos y autoridades tradicionales. Por ejemplo, tenemos gobernador de cabildo para que asista a los espacios de reuniones y concertación con el gobierno local o departamental. Y ya a nivel nacional, pues tenemos las organizaciones indígenas. Para el segundo punto de impartir la justicia en la comunidad, yo quisiera decir que cuando le hablamos de impartir o hacer justicia en la comunidad, hay sabios que no les gusta esa palabra de impartir la justicia. ¿Por qué? Porque para algunos pueblos amazónicos, impartir justicia es sinónimo de violencia. Entonces, se habla de vivir la justicia. ¿Por qué vivir la justicia? Porque vivir la justicia se fundamenta en el origen. Siempre se habla de origen en el sistema de justicia indígena amazónico. Porque los sabios dicen que todo tiene origen. Y todo se debe comprender desde el origen. De lo contrario, no se podría resolver los problemas. Es decir, si usted no conoce el origen de los problemas, no lo puede resolver. Desde esa lógica, es que se cuida la vida del ser humano desde su origen. Es decir, desde su concepción. Nosotros lo llamamos come uruguay. O sea, la criatura del ser humano se cuida desde su concepción o su gestación. Y se cuida con diferentes dietas y rezos para prepararlo para la vida. Y para que también sea una persona correcta, que tenga valores propios. Y así se pueda evitar hacerle la justicia. Porque nuevamente, repito, hacer justicia o impartir justicia es sinónimo de violencia para algunos pueblos cercanos a mi pueblo Itoto. Sobre todo, el pueblo Ocaín es el que dice que no se debe hacer justicia, sino vivir la justicia. Ahora, frente a la pandemia. Yo creo que la pandemia fue una sorpresa para todos. Las comunidades no estaban preparadas, ni siquiera sabían que era el COVID. Y hoy muchos dicen que menos mal que no sabíamos que era el COVID-19. Porque si no, el ingrediente del miedo hubiera hecho desastres en la comunidad. Porque también es un tema psicológico. La gente se asusta. Bueno, y eso los conduce a muchas, digamos, a decisiones que tal vez lamentan después. Entonces dijeron, bueno, menos mal que no sabíamos que era COVID. Y nos empezamos a cuidar desde las medicinas tradicionales que tenemos en el territorio. Porque también desde la cosmovisión propia de los pueblos amazónicos, cualquier enfermedad es desequilibrio y desarmonía por muchos factores y por el abuso, sobre todo, de la naturaleza. Entonces esto tiene un tratamiento espiritual en las comunidades. Ahora bien, ya vamos para el último punto de cómo es la mujer amazónica en la comunidad. Bueno, voy a hablar de lo que está más cerca a mí, en las malocas. Las mujeres amazónicas yo diría que son sabias y resistentes. Son poderosas. ¿Por qué? Son sabias para manejar el territorio. Son chagreras, son dispersoras de semillas, son domesticadoras de semillas, son recolectoras, son parteras, son sabias y médicas, tradicionales también. Son restauradoras de la naturaleza, porque cada vez que siembran están restaurando. Por eso la mujer amazónica creo que le aporta muchísimo al cambio climático, a la mitigación de los efectos del cambio climático. Pero también es víctima de la violencia, no solamente la violencia doméstica, sino también de la violencia institucional y de otro tipo de violencias que son perpetuados por actores ilegales que se encuentran en las comunidades. Pueden ser extractivistas, grupos al margen de la ley, bueno, todo tipo de actores armados que a veces llegan en los territorios amazónicos. Pero sin embargo la mujer amazónica es guerrera, es resiliente, avanza. Hemos vivido muchas violencias históricamente, pero ahí estamos resistiendo y también tenemos mujeres sabias, profesionales. Hoy tenemos muchas mujeres que son abogadas, comunicadoras sociales, psicólogas, médicas, enfermeras, odontólogas, indígenas de la selva. Entonces también son interculturales. Esas son las mujeres de mi pueblo, de mi comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Fanny, por su participación. Continuamos entonces con nuestro compañero Ángel Robles, perteneciente a la etnia Wayú. Bien, bien, un saludo cordial a todos. Mi nombre es Ángel Robles de Pieyú, psicólogo e investigador y líder de la comunidad de Mawasira. Pues una de las cosas más importantes que tenemos y que es muy sólida es nuestra organización social. Nosotros los Wayú nos organizamos por Eiruku. Eiruku significa, por decirlo de alguna manera, clanes por línea materna. Pero sin embargo, el concepto de Eiruku tiene una profundidad que se aterriza en esa lógica de pensamiento que nace desde la cavidad uterina de la mujer. Por ende, nosotros los Wayú decimos que todo Wayú que nazca del útero de una mujer es digno de ser Wayú y junto con ello heredero de la carne de su mamá y el territorio. Entonces nos organizamos por Eiruku en línea materna y tenemos tres autoridades muy fundamentales dentro de esta lógica de pensar nuestra organización. Una de ellas es la mujer Outsu, que es una autoridad espiritual que imparte su espiritualidad en todo el territorio y a través de su conocimiento de los sueños, de las plantas, del recorrido que hace normalmente por el territorio. Ella infunde un conocimiento que viene de generación en generación y que es netamente responsable de ella como mujer trasladarlo de un linaje a otro. Ahora bien, también tenemos una autoridad política que es el Alagra, que viene siendo el tío materno de cada unidad familiar. El Alagra también es un administrador de todos los recursos que hay en el territorio. Entonces, una de las formas en que nosotros honramos esa autoridad es a través del reconocimiento de lo que él representa como autoridad. Y una tercera autoridad es el Putchipuy. El Putchipuy es una autoridad moral mediadora de lo pacífico. Es una persona conocedora de los principios y valores de todo el pueblo Wayú. En ese orden de ideas, nosotros como Wayú, en el ejercicio del reconocimiento de estas tres autoridades, hacemos como una especie de reconocimiento mancomunado. Y ese reconocimiento es de generación en generación. Eso lo puede reconocer tanto un niño como una persona adulta. Y esas tres autoridades son fundamentales para la visibilización de nuestra organización social por línea materna. Una de las cosas que nosotros enfatizamos mucho en el modelo de aplicar justicia o de vivir la justicia es en el reconocimiento de estas tres autoridades. Nuestra forma de aplicar justicia es una justicia restaurativa y no punitiva. Nosotros, como pueblo Wayú, no encarcelamos ni privamos de la libertad a ninguno porque pensamos que una persona privada de su libertad no restaura a nadie. Entonces, lo que hacemos es buscar las formas de reparar colectivamente las familias, las unidades sociales, para que en comunidades se puedan restablecer esos lazos que de alguna u otra manera terminaron fracturados o rotos por la emergencia de un conflicto, un problema o alguna situación parecida. En ese sentido, nosotros, en el reconocimiento de estas autoridades, comenzamos de alguna u otra manera a llevar todas nuestras cargas o nuestras situaciones que generan de pronto malestares culturales al reconocimiento de estas autoridades para que puedan darle curso y manejo de una mejor forma. Pues bien, en estos tiempos de conyuntura en la pandemia de COVID-19, ha sido una situación muy, muy, muy preocupante, dado que no lo esperábamos. Sin embargo, nuestras autoridades, en especial la autoridad espiritual, que es la mujer Outsu, dice que la pandemia es la respuesta a un espíritu de temor que ha emergido, que ha nacido dentro de los territorios, que es necesario trabajar para recuperar un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, que estas tres características del espíritu sea condescendiente con las generaciones venideras, porque una de las cosas que nosotros hemos visto como pueblo wayú es que la madre tierra está podando su huerto. Entonces, todas aquellas personas que tengan el espíritu de poder, amor y dominio propio, arraigado a sus raíces, a su territorio, van a volver a nacer de nuevo. Pero este nacimiento es un nacimiento espiritual que responde a unas lógicas espirituales emergentes dentro del territorio. Es importante decir que nosotros, el pueblo wayú, venimos de un territorio semidesértico y que en este tiempo de pandemia hemos vuelto a sentir sed y hambre. Pero es una sed y un hambre espiritual que no se sacia con comida que normalmente estamos acostumbrados a comer, sino con una comida espiritual para nutrir el espíritu. El papel de la mujer en estos tiempos ha sido un papel muy importante, dado que las dificultades que han emergido por la pandemia le ha permitido a la mujer tener una responsabilidad más dentro del territorio, en el sentido de que ha vuelto nuevamente al conocimiento de las plantas, ha vuelto nuevamente al huerto a regar sus semillas para obtener medicinas que realmente hagan de alguna u otra manera, por así decirlo, el rescate de un conocimiento que hemos perdido progresivamente. Entonces, nosotros valoramos como hombre, sería importante que esta última pregunta la respondiera una mujer, pero toma el atrevimiento, por decirlo de alguna manera, de responderlo en el sentido de que provengo de una cavidad uterina de una mujer para tener el valor de representarlas y decir que hoy en día la mujer wayú está renaciendo, se está potencializando y es uno de los ejes fundamentales que nosotros tenemos a futuro para poder, como cultura, seguir perviviendo y fortaleciendo nuestra estructura matrilineal, que es lo que hoy en día nos mantiene organizados y vivos, a pesar de las situaciones que emergen dentro y fuera del territorio. Muchas gracias. Gracias, Ángel, por su participación. Ahora le concedemos el uso de la palabra a nuestra compañera Duned Muelas, perteneciente a la etnia arhuaca. Bueno, muy buenas tardes a todos, duduzanos y napullina, agradecer por este espacio tan importante. Soy Duned Muelas, del pueblo arhuaco, ubicado al norte de Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Agradezco a ustedes esta invitación tan importante porque de esto se trata. En el 2011, las mujeres indígenas les preguntaron en los territorios qué querían, cuáles eran esas propuestas a través de la consulta previa del auto 092 del 2008. Y allí encontramos mucho de eso que ustedes hoy con esta invitación intentan promover, y es ese diálogo entre las mujeres indígenas y el sistema de justicia. Entonces, nosotros lo que queremos es realmente insistir en esa oportunidad de diálogo, de conocimiento, de intercambio. En ese sentido, les cuento que el pueblo arhuaco es uno de los cuatro pueblos que se ubica en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el pueblo Kogi, con el pueblo Huigua, con el pueblo Cancuamo. Y compartimos una misión y visión de la ley de origen del cuidado que nos fue asignado con la madre naturaleza, con la tierra, con todos los sitios sagrados. Cuando nos preguntamos sobre cómo se imparte justicia en los pueblos indígenas, yo lo que quisiera resaltar en esta oportunidad es que se hace a través de los mayores, de autoridades, de los mamos, que son nuestros guías espirituales, y que desde hace poco, y también no porque no existiera en nuestra ley de origen, ha sido muy interesante, muy valioso ver el aporte que hacen las mujeres indígenas en la administración de justicia. Hoy día, en el pueblo arhuaco, hace un mes y medio, se inició su trabajo una mujer indígena como cabilda de una comunidad, su nombre es Seikurabin Torres, entonces, este trabajo, creemos que, y como ha sido, como hemos tenido de experiencia otra mujer indígena siendo comisaria, siendo autoridad indígena en el municipio de Pueblo Bello, y también como esto también fortalece redes de justicia y garantiza el acceso a la justicia, en este caso de las mujeres arhuacas. Entonces, encontramos en su trabajo como mujeres administradoras de justicia, que son los casos que conocen de violencias contra las mujeres y niñas, pueden lograr hacer una articulación entre, pues, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción indígena, rápidamente conversan con las autoridades y de esta manera, pues, aseguran esa atención a la víctima, si se puede llamar así, y pues, también para la persona quien comete estas agresiones. Eso me parece importante señalarlo en esta pregunta sobre cómo se imparte justicia al interior de la comunidad, y también, pues, que esta creo que es una apuesta política de las mujeres indígenas en el territorio nacional, ¿no? de, nosotros creemos que la respuesta para asegurar ese acceso a la justicia es precisamente fortalecer los sistemas de justicia propio, y ese fortalecimiento pasa por la participación de las mujeres indígenas en nuestros sistemas de justicia indígenas. También, en tercer lugar, sobre la mirada del pueblo arhuaco frente a la pandemia, estos son, pues, retos nuevos internamente, las autoridades y los GUNAMUS organizaron puestos de control para que no existiera, pues, ese riesgo de contagio de afuera de los municipios hacia las comunidades, y este fue un ejercicio muy juicioso y valioso, considerando, pues, que las autoridades no cuentan con ningún apoyo institucional, no podemos hablar de un respaldo a estas medidas autónomas de las autoridades, y que si han sido efectivas, también por orientaciones de los MAMUS, que son nuestros guías espirituales, se hicieron reuniones y en las que se hacían trabajos espirituales para que, pues, esta enfermedad no nos fuera a, no nos dañara como pueblo, y creo que, pues, a la fecha esto ha sido efectivo, seguimos en el cuidado, seguimos, la IPS indígena Vintucua tenía preparado ya el fortalecimiento, pues, de sabedores, entonces, en estos tiempos de pandemia hemos tomado muchas plantas que han sido rezadas, si se puede llamar así en español, por los MAMUS para que, pues, para que nuestro sistema de defensas esté muy bien y podamos contrarrestar cualquier enfermedad. Sobre la pregunta de la situación de la mujer en la comunidad, nosotras y nosotros, particularmente desde estos procesos, ahorita como Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, lo que he aprendido es que estos escenarios se fortalecen en alianza con las autoridades, no podemos hablar de procesos exclusivos de mujeres sin pensar en los niños, en los ancianos, en los hombres, en nuestros esposos, y entonces, para pensar en ese fortalecimiento, es necesario que las mujeres puedan, y lo han hecho así, digo yo, estratégicamente se han fortalecido, se vienen fortaleciendo sus procesos en las comunidades y así han alcanzado espacios de poder que quieren visibilizar y dar respuesta, pues, a las múltiples violencias de las que son víctimas, tanto a nivel comunitario y a nivel externo, y creo que, pues, sobre estos procesos debemos preguntarnos más. Al inicio conversaba sobre la propuesta del trabajo de la Casa de Gobierno Aticuacumuque en el municipio de Pueblo Bello, liderado por una mujer indígena arhuaca, y es impresionante ver cómo logra, insisto, comunicarse con todas las autoridades de las otras comunidades, sensibilizarlas frente a estos temas, y también cómo hay una articulación con instituciones como la Fiscalía, y el Instituto Nacional de Medicina Legal, para decir, bueno, acá no estamos en orillas distintas, más bien vamos a encontrar cuáles son esas estrategias para tanto ustedes en sus funciones, y nosotros como autoridades podemos hacer bien nuestro trabajo, esto muchas veces se puede lograr en otras oportunidades, pues se presentan muchas tensiones, pero sí merece que sean visibilizados estos espacios en los que las mujeres indígenas estén administrando justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Dunen, por tu participación. A continuación, escucharemos nuestra compañera, Marigenit Viteri, en su condición de magistrada al Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño. Buenos días para todos y para todas, desde este sur verde, diverso, hermoso y complejo, un saludo muy especial para la Comisión Nacional de Género, para su señora Presidencia, gracias Presidenta, gracias por la deferencia desde el centro de poner sus ojos en los territorios. Pues hemos escuchado tres valiosísimas apreciaciones sobre los temas planteados, al escuchar a Fanny, mujer amazónica grandiosa y hermosa, como explica la organización CLANIL de su comunidad sin elecciones. Entonces las diferencias se constituyen por herencia, por herencia y linaje, y linaje de guerreros y de sabios. Hace ella una magnífica diferencia entre lo que considera su comunidad impartir justicia, que para ellos es sinónimo de violencia, que vivir la justicia. Una apreciación muy importante y diferente desde la comunidad. Vivirla como? En el origen. Para su pueblo, todo se debe comprender desde el origen, como la vida. La vida se protege desde el nacimiento, a través de rituales, de alimentación especial, de toda una serie de usos y costumbres que les han permitido pervivir. Y pervivir no es sobrevivir. Pervivir va más allá del concepto, no es físico, es pervivir con su cultura, con su territorio, con su justicia. Sobre la pandemia, ella nos refiere a algo que está presente en las dos civilizaciones, o en las dos culturas, en la cultura indígena y en la cultura occidental, el manejo del miedo. La diferencia está en que cómo lo tratan el miedo. Lo tratan desde la medicina, no solamente desde el remedio que se toma, sino desde la espiritualidad, buscando un equilibrio, porque a eso le atribuyen la causa de la pandemia, el desequilibrio y el abuso de la naturaleza, y hay que encontrarlo. Sobre ella, como mujer, habla de mujeres sabias, cómo se refiere a sus ancestras, sabias, restauradoras de la naturaleza, restauradoras de semillas, protectoras, pero a sí mismo, y civiliza que son víctimas de la violencia, de la violencia institucional y de la violencia también comunitaria a través de las que también han logrado ellas ser interculturales. han avanzado, son médicas, son abogadas, son psicólogas, y hace con esa valía que ya tiene un reconocimiento a las mujeres en el tratamiento de esta pandemia. Continuamos luego con Ángel. Ángel nos hace una aproximación a lo que es la compleja y maravillosa y de enseñanza, organización social de su pueblo. Ha organizado en clanes por línea materna, a través de tres autoridades enormes, que son las mujeres, que son los tíos maternos, y que es Puchicuix, que es el mediador, el palabrero de los que hemos oído tantos en la Guajira. Ya sé, dice que las tres autoridades hacen un trabajo mancomunado de generación en generación, desde que lo reconocen desde el niño más pequeño hasta el más anciano. Es una organización de reconocimiento, de transmisión y de protección. Y en ese reconocimiento, protección y trabajo mancomunado, las mujeres tienen para él un trabajo excepcional. Lo hacen porque son las transmisoras del conocimiento, porque se juntan con la madre tierra, porque tienen la medicina, porque se desarrollan en el territorio, que es parte sin el cual una indígena no puede vivir. La mujer como parte del territorio habla de la sed que tienen y del hambre que tienen ahora en esta época del COVID. Una sed y una hambre que no se colma con las cosas materiales, que necesita espiritualidad y es precisamente esa espiritualidad la que tienen las mujeres. El COVID a las mujeres les ha dado una responsabilidad mayor, dice, de volver a las plantas, de volver a cómo le hablan las plantas, de volver a cuidar su huerto, el rescate del conocimiento. Dice, y es muy lindo oír el reconocimiento, como te lo he oído a varios mamos, el eje fundamental de la pervivencia es la mujer, porque la vida es el útero, porque la vida es circular, porque la vida es mujer, es tierra, es madre. También, para, terminando ya, la intervención viene, Duny, quien es una mujer excepcional, a la que he conocido en otros espacios. Ella insiste, y me parece que es un trabajo muy, muy especial en la necesidad de coordinación entre el Sistema Nacional de Justicia y la Jurisdicción Especial Indígena, porque sin eso, como decía la consejera mayor Agua, Claudia Pai, ella dice, las mujeres indígenas no tenemos justicia, ni en la justicia propia, ni en la ajena. Eso visibiliza, Duny, si la ha oído que es su discurso, cómo articular y entender que estamos en un destino común, en un fin común, que es el acceso a la justicia, para que las mujeres tengan esa condición. Habla cómo sus mujeres se han organizado estratégicamente para lograr posiciones de poder a través de las cuales pueden hacer esa articulación. Cómo pueden fortalecer el ejercicio de la justicia propia y cómo pueden coordinarla con la justicia nacional, con la fiscalía, con la defensoría. Y vale la pena aquí mencionar que ese es un trabajo que se hace desde las mesas de coordinación entre la justicia especial indígena y la ajena y de responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura, en la COCOIN, en la Mesa Nacional, y de nosotras como magistradas del Consejo Excepcional en cada departamento de su jurisdicción. Un trabajo muy sobresaliente que estamos haciendo en el departamento de Nariño del Putumá y en el departamento del Cauca, del Valle del Cauca y en otros departamentos que han dado excelentes resultados, como bien lo dice Dúnez, cuando sucede algo a una mujer indígena, sea por un hecho al interior de su comunidad o por agentes externos, se moviliza rapidísimo la coordinación a fin de no discutir tanto la competencia, sino entre los dos buscar la mejor manera de aprovechar todo lo que tenemos en la restauración de los derechos de esta mujer, porque esa es la justicia restaurativa que nos hablaba antes, no tanto la justicia de retaliación en el pueblo aroaco, hasta las responsabilidades colectivas, y hay una restauración colectiva, es algo que no se puede entender en Occidente. Nos hablaba un palabrero Agua que decía que cuando una persona es extraída de la comunidad para aplicarle justicia nacional, se genera impunidad. Al contrario de lo que pensamos nosotros, que si se queda allá se genera impunidad. ¿Por qué? Porque acá la función es restablecer el tejido social. Las personas que administran justicia hablan con su familia, nunca los encaran, hasta lograr hablando que se restablezca el daño, y en ese restablecimiento del daño, su grupo, su comunidad, participa y también se limita cuando tienen que reparar. Es una condición de responsabilidad penal colectiva y de responsabilidad colectiva que hay que mirarla, y eso la tienen que mirar jueces que interactúan en el territorio para poder entender y poder mirar la justicia desde otros puntos de vista. Esta mirada a lo social, a la organización basada en derecha, en el reconocimiento de lo ancestral, en el reconocimiento de sus autoridades, de sus linajes orgullosos, de pervivencia, de las formas de concebir y de las necesidades que aún se tienen, como son las de coordinación, para lograr que las mujeres indígenas tengan verdadero acceso a la justicia, en amplia justicia, y fortalecimiento de las justicias propias como una forma de pervivencia, es lo que nos dan testimonio estas tres personas ilustres que nos acompañan el día de hoy. Creo que son lecciones para todos, desde la Comisión de Género, a tener una mirada diferente de la situación de las mujeres indígenas, porque de lo contrario es volver a colonizar, es mirar a las mujeres con las teorías de género, las teorías de derechos desde Occidente, cuando ellas tienen otra visión, son autónomas y pueden ellas empoderarse, salir desde su propia cultura, desde su propia cosmovisión, a exigir sus derechos, para lo cual necesitan el apoyo de la institucionalidad y más que necesitar, exigen el apoyo del entendimiento desde la judicatura, de quienes ejercen la cultura, de su forma de ser. Y un punto muy importante es la lengua. Ángel trataba de explicar en qué consisten los términos que uno no puede a veces pronunciar, pero es que el lenguaje nuestro no es insuficiente para transmitir el contenido de las lenguas originarias. Eso es en cansado, uno le pregunta a una persona en cansado, ¿qué quiere decir esto? Y me dice, no le puedo explicar, porque son conceptos enormes de institucionalidad. Y esa aproximación a las lenguas, como lo ha hecho el Consejo de Estado, introducir sus sentencias a las lenguas indígenas, es algo que hace un avance enorme. Eso hay que replicar. Cuando una sentencia está dirigida o compromete a alguien de una comunidad donde perviven la lengua, los jueces deben ordenar la traducción a su lengua propia. Y eso sí que es un punto importante, como lo ha hecho el Consejo de Estado. Así que mil gracias y sus aportes valiosísimos y sus enseñanzas. La organización la debemos tener más legítima. El COVID no debemos tener miedo y debemos fortalecernos espiritualmente, como ustedes lo dicen, y las mujeres a entendernos desde la cosmovisión diferente para garantizar el acceso a la justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación en este panel sobre la jurisdicción especial indígena y los derechos de la mujer. ¡Gracias!